En el tema del control de precios quizás pudiéramos ver con buena medida el hecho de que sea gradual, porque tenemos que entrar por los perecederos. Esos yo creo que son los que son más sensitivos y no necesariamente tienen que ser un impacto inmediato en la economía. Eso no quiere decir que van a aumentar de precios. Los que son como la leche en polvo son productos a donde ya se han hecho modificaciones y pudiesen resistir más tiempo antes de salir del control de precios. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.